No le importaron los gritos de reclamos de los vecinos, quienes al ver tumbado su paradero, le exigían que se detenga. Mal, mal, mal. Mira cómo ha dejado el paradero y se va. Mira, veis, se está yendo, se está yendo. Mal. Así es como quedó este paradero en Independencia, totalmente destrozado y usado como sombra para este can. Después que este último sábado en una caravana de la candidata al Parlamento Andino, Leslie Lazo, el bus en el que se trasladaba, dañara la infraestructura pública, perjudicando a los vecinos de la zona. Ha querido abrirse para poder dar la vuelta en un espacio pequeño, porque es una pista no tan grande. Y como es un carro gigante, es un camión, no ha podido, ¿no? Y se ha subido parte de la, se ha subido parte de la vereda y con la cola ya al momento ya de voltear, pum, lo ha botado todo. La estructura metálica, viendo personas acá. Por lo que inmediatamente intentaron detener el vehículo sin tener éxito. Hasta el punto que es tan concurrido, llegó personal del municipio de Independencia para levantar la infraestructura, señalando que van a comunicarse con la parlamentaria. Quien ha dañado de repente infraestructura pública tiene que responder por ello, ¿no? Ya, oye, ha botado todo lo del paradero y se está yendo esa candidata. Mal, mal, mal.